Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, amas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Amas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo, amas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo, santificado sea tu nombre. Amas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo, amas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo, amas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo, amas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo, amas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo, amas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo, amas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo, amas en tu voluntad, 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 amas en tu voluntad No tengas en cuenta nuestros pecados, sino las debes de tu iglesia, y conforma tu palabra, concederle la paz y la voluntad. Vamos a brindarle un corte aplauso a nuestro santo patrón, San Vicente Ferrer. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Nos abrimos a nuestra gran gracia, esta bendición de la vida. San Vicente Ferrer 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!